Esta mañana autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes anunciaron las actividades en conmemoración del Mes de la Marimba que iniciará el 2 de febrero con un concierto en donde participará una marimba de la Universidad de Costa Rica que alternará con la marimba Brisa de Cunapú a celebrarse en la antigua Guatemala. La marimba en este momento es muy importante para nosotros como país, nos representa en nuestras comunidades y la marimba es nuestro instrumento más escuchado, nos causa sentimientos de felicidad y también de nostalgia. Dentro de las actividades que se celebrarán, el próximo 7 de febrero en la Escuela Nacional de la Marimba se festejará el 25 aniversario de la Marimba Guatemala del Ballet Moderno. El 12 de febrero en un concierto la marimba será declarada Patrimonio Cultural de las Américas. Asimismo, el domingo 16 de febrero se ofrecerá un concierto donde alternarán cuatro marimbas en la Gran Sala Efraín Recinos y el 20, la Plaza de la Constitución, se vestirá de gala. Durante todo el día, un total de 12 agrupaciones marimbísticas estarán ofreciendo un concierto al aire libre para todo el público. Pero como le diría el señor Presidente de la República, los seres humanos, en este caso los maestros de la marimba y sus alumnos, son los más importantes para nosotros. Por ello, en estos cuatro años se fortalecerá la marimba de concierto de redes artes, la marimba de concierto, bueno, la marimba del Palacio Nacional, la marimba humana de concierto y también se fortalecerá el trabajo que realizamos en las escuelas nacionales y las academias comunitarias que comparten sus conocimientos en la formación de las nuevas generaciones. La marimba fue declarada instrumento nacional en el año 1978, a través del Decreto Legislativo 66-78. Este decreto también estableció el 20 de febrero como el Día Nacional de la Marimba y según el Decreto 31-99, la marimba fue nombrada como símbolo patrio. Para Deseate me informó Noé Pérez.